Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar León, León, no sabes el momento horrible que me hizo pasar mi papá Me sacó del ensayo como si tuviese cinco años Me avergonzó frente de todos Igual, pude hablar con Pablo Iban a trocar el beso, así que no me voy a tener que besar con Diego ¿Y cuál sería el problema? No entiendo ¿Sí? ¿Por qué te molestaría tanto si ya lo besaste una vez? ¿Cómo? Vi el video No me mientas, sé que besaste a Diego ¿Cómo que viste el video? Si la memoria... Andrés le quitó la memoria a la cámara de Marco Y me lo enseñó León, yo no sé qué viste Pero yo te puedo asegurar que yo a Diego no lo besé No, no lo besé ¿Me estás diciendo que no vi lo que vi? Te estoy diciendo que no lo besé En el video sé otra cosa No sé qué se ve, León Pero te estoy asegurando que yo a Diego no lo besé ¿Por qué te mentiría? No sé ¿Por qué sabes que me molesta? Ya sé que te molesta Pero no lo besé a Diego, León ¿Qué hablamos el otro día? Que nadie nos sigue a separar Mientras estemos juntos, León Yo te quiero a vos Te quiero mucho Yo también Vi el video ¿Tú y Violeta se besaron? Si has visto el video, no tengo nada que decirte ¿Se besaron o no? ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Porque te lo estoy preguntando a ti Mira, si hablaste con Violeta y viste el video Estoy seguro de que viste que nos besamos ¿Qué pasa? Que ella te ha dicho que no León ¿Qué? Al escenario ¡Gracias! 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 León ¡Ay, León! Hoy brillaste en el escenario Bueno, siempre brillás Pero hoy brillaste más que nunca Y mañana vas a brillar más que nunca también ¿Qué te pasa? Te mentí Me mentiste ¿Y con qué me mentiste? León Te dije que mientras estuviéramos juntos Nada ni nadie nos iba a separar Sí, no, no entiendo No entiendo qué me quieres decir Que terminamos